Y llegó el viernes de... ¡Bateado! Ahora, pollito, escabechate unos cuantos. ¡Ay, ay, ay! Tú dinos quién pasa la siguiente ronda, pollo. Es rudo el pollo, es rudo. El pollo no se tienta el corazón de pollo. No tiene corazón de pollo el pollo. No tiene corazón de pollo. ¿Sí? ¡Pasa! ¡Bien, pollito! Muy bien, muy bien. Ya tenemos a la primera. Ella es Mónica, señores, y ella pasa la siguiente ronda. ¿Quién más, pollo? Por Michelle. Muy bien. El buen Josué también pasa la siguiente ronda. Muy bien, Josué. Bateado por Jackie. Sí, sí. A ver, pollo. No, por Jackie no. No, no, por Michelle. Exactamente. Ivonne fue bateado de Gustavo y aquí Ivane, Ivane, Ivane. Ya tengo que haber el nombre, Ivane. Pero no importa. La gente ya lo escuchó en casita, ya sabe que te llamas Ivane. ¿Quién más, pollito? ¿Quién más? El buen Alex. El buen Alex también pasa la siguiente ronda. ¿Ya no más, pollo? ¿Hasta ahí me los vas a dejar? ¿Y todos los demás ya para afuera? Ay, pollo, de verdad. Otra vez bateados. Otra vez bateados. Te digo que este pollo no tiene corazón de pollo. Pues ahí está, señores. Tenemos a nuestros cuatro finalistas. Más tarde los veremos en una ronda más. Pónganles mucha atención para que sepan a quién votar. Es momento de que ahora no solo los vean bailar, sino que los escuchen para ver qué tanto los convencen, para votar por ellos y puedan quedarse como amorosos. Así que, chicos, vengan por favor, acérquense. ¿Están concentrados, están listos para sus preguntas? Más o menos. Más o menos, pues esperemos que más que menos. Así que toma el micrófono, mi querida Moni. Moni. Y escucha bien la pregunta. Tienes un portal y cuando lo suben, te das cuenta que tu flechado se parece al amigo de tu papá. Alguien ya le pasó. Pero además, bueno, pues te cae mal. ¿Le das una cita o no? ¿Y por qué? No le daré una cita. ¿No? ¿Por qué? Porque si me cae, no sé. O sea, el amigo de mi papá. Amigo de tu papá se presenta aquí en un portal. Lo ves y dices... Es que el mejor amigo de mi papá es mi padrino. Bueno, no pienses en ese. No, no pienses en ese. No le das una cita, obviamente. Otro que no sea tu padrino, porque tiene que ser ese. Pensemos en alguien. Sí, no, a ver, o sea... En el imaginario. Sí, exacto. Invéntate un mejor amigo. No tiene que ser el padrino. ¿Le darías una cita, sí o no? Sí, pensándolo de esa forma, sí le daría una cita. Muy bien, ok. Aunque te caiga mal. Muy bien, a ver, mi querido Alex. ¿Podría conocerlo mejor? Sí, sí, exacto. A ver, Alex, yo te voy a preguntar. ¿Estás saliendo con una niña que te encanta, te gusta muchísimo y de repente descubres que tiene un tatuaje que dice Kevin te amo? ¿Le preguntas sobre el tatuaje o simplemente dejas de salir con ella? No, pues sigo saliendo con ella y se lo quede, fue pasado. ¿Sí? Sí, sí. Me hago otro que diga Kevina o algo así. Kevina. Ok. Uno que diga Kevin, yo no. Muy bien, bueno. A ver, Ivane, esa persona que te gusta te invita a su casa y cuando entras a su cuarto te das cuenta que está tapizado con puros pósters de la bebesita. ¿Le dices algo? Pues le diría que tiene buen gusto. ¡Ah, muy bien! ¡Bien contestado! ¿Qué tal? Bien bajado ese balón, ¿eh? Bien bajado ese balón. Muy bien. Ok. Muy bien. A ver, mi querido, mi querido. José. José. Por favor, a Josué. Yo te voy a preguntar, en el supuesto de que ya eres amoroso, llega el momento de que tienes un portal, se levanta el portal y entonces descubres que la chica es, pues, digamos, muy moderna y tiene bigote y no se depila las axilas. ¿Te vas de cita o la bateas? Me voy de cita, me la llevo y la rasuro. Te la lleva el barbero, dice. Exacto. Muy bien. A ver, pasa el micro para acá. Rasurar. Ok, y una pregunta más, ¿te parece? ¿Una pregunta más? ¿Sí? A ver, Moni. Llevas dos citas con esa persona que te gusta. Te invita a pasar el fin de semana a un pueblo mágico. Él va a pagar todo, pero cuando llegas al hotel te das cuenta que solo hay una cama. ¿Le pides que cambie de cuarto? No. ¿No? ¿Por qué? O sea, que él duerma en otra habitación. No. En la misma habitación, pero solo hay una cama. O sea, tiene que dormir contigo sí o sí. ¿Qué hace? Pues, que se duerma en el piso. En el piso. Bueno. Ok, muy bien. A ver, mi Alex, te voy a preguntar. Estás checando las redes sociales, así casual, ¿no? De tu novia. Casual, estás viendo, no la estás estoqueando, nada más revisando las fotos. Y te das cuenta de que todas, todas, absolutamente todas sus fotos tienen like de tu mejor amigo. Corazoncitos y todo así. Sí, hasta comentarios así con ojitos de corazón. ¿Se responden? Sí, pues, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te ha pasado? Hablo con ella y con mi amigo también. ¿Sí? ¿Te ha pasado? ¿Pero qué les diría? Sí. ¿Sí te ha pasado? ¿Y qué hiciste? No, pues, hablé con ella. Hablé con ella, pero, pues, bueno, sí había algo ahí. Uy, aparte lo... Mira, dimos en el clavo con esa pregunta. Así es. Ok, bueno, pues, vamos entonces con Ivane. Una pregunta más. Ivane. A ver, va parecido a lo de Alejandro. Estás checando... Tú eres de las que normalmente estás checando las redes sociales si alguien te gusta. Sí, se me gusta. ¿Sí? Y encuentras unas fotos muy comprometedoras con alguien más. ¿Le dices algo? ¿Lo cortas? Sí, lo cortaría ya. Bye. Lo cortas y va. Una mujer, mira, con decisión. A ver, Josué, la última pregunta. Tú estás muy enamorado y de repente vas a casa de tu novia, entras a su recámara y también te encuentras que está tapizado de pósters de Oski. No, pues, igual le digo que es de buen gusto porque soy fan de Oski. ¡Qué barbaridad! Nuestros Mateos allá de hoy. ¡Qué barbaridad! Mira, Oski, ahí viene, ahí viene. Sí saben que las votaciones las hace la gente en casita, ¿verdad? No nuestros críticos. Chico, otro beso tan chico me quiso dar. Bueno, pues, ahí está. Ahí está, ya los conocieron, ya los escucharon. Señores, ahora tienen la oportunidad de entrar a TV Azteca Conecta y poder votar por su favorito si es que quieren que alguno se convierta en amoroso. Sí, oye, Oski. No, ven, correle para acá. A ver, ven. Córrele, ven, corre. Corre con Josué. Con Josué. ¡Kiss Cam! Beso, beso, beso. Beso, 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 beso. Tenía que ser al estilo enamorado. Sí, ven, por supuesto. Ya que andan TV Azteca Conex. Después de ese beso, señores, ahora sí, a votar. TV Azteca Conecta está esperando sus votaciones. Si no tienen la aplicación, descárguenla en este momento que es completamente gratis. A votar que estos muchachos esperan sus votos. Es momento de cerrar Azteca Conecta para decirles quién se convertirá en amoroso el día de hoy. Nuestra gente ya estuvo votando en casita, güerita. Que pasen los bateados. Exacto, pasamos a los muchachones. Vénganse, chicos. ¿Están listos para saber el resultado de las votaciones, chicos? Vénganse, vénganse. Para acá. Pues déjenme decirles, muchachos, que nuestra gente en casita nos hizo el favor de votar por cada uno de ustedes y las votaciones quedaron así. Con un... ¡Tan, tan, tan, tan! Con un 31%. ¿Quién se convierte en nuestro primer amoroso del día de hoy? ¡Es... ¡Mónica! ¡Bienvenido, mi querida Moni! Amoroso. Amoroso. Ya eres amor, 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 amor. Amoroso. Y, señores, también tenemos un caballero que fue votado por todos ustedes y con un 29%. Es... Quien se convierte en amoroso por votación de ustedes, nuestro público, es Alejandro. Pues ahí está, señores. Muchas gracias por haber votado en Tali Acerca Conecta. Y ya tenemos amorosos, chicos. Lo sentimos mucho. Pero, pues, vamos a buscar el amor. ¡Sí! Amorosos. Ustedes se convierten en amorosos. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!